A la tía Encarna le habíamos conocido un único amor, un romance tranquilo y duradero con un hombre sin cabeza. Por esos años habían aparecido en la ciudad cantidad de refugiados de guerras libradas en África. Llegaron a nuestro país con la arena del desierto todavía pegada a sus zapatos y se decía que habían perdido la cabeza en combate. Las mujeres se enloquecieron con ellos porque su ternura, su sensualidad y su disposición al juego eran legendarias. Habían sufrido muchas penurias en la guerra, casi las mismas que las travestis en la calle, y eso los había convertido en objetos de deseo y héroes de guerra al mismo tiempo. Los hombres sin cabeza hicieron cursos acelerados de castellano para poder hablar nuestra lengua. Y fue así como supimos que habían perdido la cabeza y ahora pensaban con todo el cuerpo y solo recordaban las cosas que habían sentido con la piel. Los hombres sin cabeza llegaron con su novedosa dulzura y decepcionaron tiernamente a las mujeres que los esperaban con las piernas abiertas y el sexo en flor. Porque ellos prefirieron a las travestis de la región. Nosotras no sabíamos por qué nos habían elegido, pero hubo muchas que se casaron y envejecieron junto a sus amados decapitados. Ellos dejaban en claro que se enamoraban de nosotras porque a nuestro lado es más fácil compartir el trauma, dejarlo trepar por las paredes o recluirlo cuando hacía falta. Pero las mujeres tomaron como una ofensa aquel desaire e hicieron correr comentarios ladinos y malintencionados sobre nuestros huéspedes, que al fin y al cabo estaban así por haber peleado por un mundo mejor. Decían que hacer el amor con uno de ellos era como ir a la playa. Una después no podía sacarse la arena del culo por días y días, pero a nosotras no nos importaba lo que decían. La tía Encarna lo había conocido en Hangar 18, el boliche gay más pecaminoso que existió en nuestra ciudad. El antro más sacrílego y dionisíaco donde nos encontrábamos las brujas, maricas y lesbianas de entonces. La relación entre Encarna y su hombre sin cabeza había comenzado como un arreglo comercial de lo más próspero, porque cuando se conocieron la tía estaba en la plenitud productiva de su cuerpo. Los clientes no significaban para ella el menor desgaste, de manera que bien podía acostarse con 10 hombres por noche, algo que sucedía muy a menudo, y despertarse al otro día fresca y enérgica como un viento de verano, abrazada a un hombre sin cabeza que vivía holgadamente en su propio departamento gracias a una pensión por veterano de guerra. Los hombres sin cabeza provenían de regiones incomprensibles para nuestra escasa cultura. No lograbamos entender por qué se habían producido esos conflictos sangrientos que los habían expulsado hasta nuestra ciudad. Pero eran todo lo que toda travesti esperaba de la suerte. Aunque claro, escaseaban, pues muchos terminaban en manicomios o decidían emigrar a pueblos junto al mar. Los pocos que se quedaron en Córdoba se agrenciaron pronto y ese punto de fuga se cerró para siempre. Aquel noviazgo sin edad representaba una bendición inusual en la vida de las travestis. Él no solo amaba a Encarna sino a todo lo que la rodeaba, incluidas nosotras, sus hijas putativas. Ver a la tía Encarna en brazos de aquel hombre nos daba la esperanza de que también a nosotras nos acariciarían así alguna vez. El hombre sin cabeza era la delicia de todas nuestras reuniones y alguna vez hasta se animó a invitarnos a cenar a su departamento. Fuimos todas, no solo por nos desairar a la tía Encarna, que era más rencorosa que Santo Milagrero y más brava que los dioses griegos, sino porque queríamos ver con nuestros propios ojos su callada hospitalidad, sus pinturas a la acuarela, su perro bravo dormido a los pies de la cama, su biblioteca inacabable que nunca jamás podríamos leer ni aunque nos sobrara el tiempo porque los libros estaban en un idioma incomprensible para nosotras. Yo lo quería especialmente porque una noche nos salvó, a María, la muda y a mí, de las fauces de dos policías muy cerca de la casona rosa. Uno ya se había puesto violento y me tenía doblada contra un automóvil porque había recibido aviso de que dos travestis andaban robando en el mercadito del barrio. El hombre sin cabeza apareció como una prolongación de la sombra que lo ocultaba, se acercó con su natural amabilidad, habló dos minutos aparte con los policías y ellos nos dejaron ir. La palabra de un hombre decapitado valía más que la nuestra. Según encarna cada mañana, el hombre sin cabeza rezaba a sus dioses antes de que el sol asomara por entre los edificios y con aquella actitud gloriosa de decapitado místico, recibía la inyección de vida que significaba el primer rayo del sol de la mañana. Luego se deslizaba hasta la cocina y ponía la pava al fuego mientras ordenaba los ingredientes del mate tal como le gustaba a su tirana novia. Un dedo de té de burro, un dedo de peperina, la yerba colada sin polvillo, una cucharada de miel y un girón de cáscara de naranja. Luego partía a la panadería y volvía con medialunas recién horneadas que se desmoronaban en los manteles. Llegaba siempre en el momento preciso en que la pava estaba lista para el primer mate del día. Entonces iba a despertar la tía encarna, como si en realidad no la trajera del sueño, sino de un hechizo de cuentos de hadas. Ella remoloneaba en la cama y se dejaba atender con devoción. «¡Qué hermosa estás, mi amor!» Eran las primeras palabras que escuchaba nuestra madre adoptiva cada vez que despertaba ahí. Y con eso era suficiente para contrarrestar el horror del mundo. Un sortilegio breve con el cual sobrevivir día a día a nuestras muertes, a la muerte de nuestras hermanas, a las desgracias ajenas, siempre tan propias. En algún momento llegaron incluso a anunciar que se iban a casar y yo fui elegida madrina de bodas. Los casaría nuestra curandera, nuestra machi travesti, la única autorizada para oficiar una boda tan importante, la que nos orientaba el espíritu y la carne, y era tan capaz de desvanecernos con sus brebajes de raíces, lianas y cactus, como de hacernos viajar al origen de nuestro dolor. Además de inyectarnos silicona líquida, todo por el mismo precio. Pero los planes de la boda se pospusieron, no tanto por decisión de él como de ella, que siempre andaba tratando de salvar al mundo, aquel pequeño mundo rosa travesti que ella se había construido para rodear su soledad. La tía encarna podía pasar una noche en vela sentada en una comisaría hasta lograr sacar del calabozo alguna de nosotras. Y era igualmente capaz de pasarse un día entero tratando de extirpar algún virus de nuestro cuerpo o algún pelo encarnado en el bigote. Pero el amor seguía intacto entre ella y el hombre sin cabeza. Él llegaba de visita cada viernes por la tarde, a la hora en que los niños salían de la escuela vecina y por eso siempre asociábamos su llegada a las risotadas y a los gritos infantiles que se oían por la vereda. Se quedaba hasta el lunes por la mañana y luego desaparecía hasta el viernes siguiente. En esas noches que estaba con nosotras cuando la tía encarna se dormía y empezaba a roncar como un minotauro, él salía en puntas de pie de la habitación y se sentaba en el patio si hacía buen tiempo o en la cocina con las hornallas prendidas si hacía frío. Ahí ponía su cuerpo decapitado a pensar, pues el hombre sin cabeza era un insomne nato. Bien sabido es que uno de los grandes defectos de su raza es la falta de sueño. Y nosotras, que ya lo considerábamos propio, nos aprovechábamos de su dulzura y le pedíamos que nos ayudara con el maquillaje para salir a girar. Y él recordaba siempre nuestros cumpleaños y era más atento a nuestras tristezas y dolencias. El hombre sin cabeza también tenía talento para la guitarra y demoraba nuestra partida al parque cuando se ponía a tocar canciones tristes que nos hacían llorar lágrimas de mujer y preguntarnos por qué era tan larga la noche. A veces la tía encarna se sumaba y cantaba con jondura sus melodías saciadas. El mundo se detenía entonces. Pájaros muy oscuros se posaban sobre los muros y los balcones y todas nos quedábamos quietas, sin atrevernos a hacer ruido con nuestra respiración, sin siquiera parpadear por temor a cortar el hechizo. Ver a esos voceres hacer música juntos era como verlos hacer el amor de una manera tan diáfana que no necesitaba intimidad. En la cocina sobre la heladera reinaba una imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe y una de esas noches en que nos demorábamos por escuchar a la tía encarna cantar sobre la guitarra de su novio, María la Muda señaló estupefacta a la Virgencita y nos quedamos todas impávidas ante el milagro. La Santísima Guadalupana había comenzado a llorar con la canción y las lágrimas resbalaban sobre el esmalte que la encubría. Nunca supimos si fue la humedad de aquel día o la manifestación de la divinidad lo que obró el milagro. Lo cierto es que fue apabullante y nos estrujó el corazón de belleza. Se ve que él también se había emocionado porque un par de días después se presentó un escribano en la pensión y le hizo leer a la tía encarna unos papeles que parecían muy serios donde se establecía que si a su hombre sin cabeza le sucedía algo sería ella quien se quedaría con todas sus pertenencias. Fuimos testigos cuando la tía encarna firmó los papeles de su herencia incluso le vimos un brillo de ambición en los ojos y una mueca de espanto en la boca por tener que poner su nombre de varón en esos papeles. Nosotras conocíamos el afán de la tía encarna por la riqueza y aquel testamento no nos dejaba del todo tranquilas. Cuando se retiró el escribano y quedamos las de siempre la tía encarna dijo que se sentía especialmente generosa y mandó traer una botella de champán como si hubiera motivo para celebrar justo en el momento en el que la tele de la cocina anunciaba la noticia de que Cris Miró había muerto y todas guardamos silencio y tragamos saliva. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena